Amigos, el día de hoy estoy muy, muy enojado No, a ver, no me grites Así que el día de hoy no va a haber ni baile improvisado, ni nada Oye, tranquilo viejo Y algunos se van a preguntar, Stracky, ¿por qué estás enojado? Quedé como un tonto anoche Pues es que quedé como un tonto ayer, antier, ni siquiera sé cuándo fue Me estoy perdiendo nervioso Quedé como un mentiroso también Ustedes saben que el día de ayer fue 17 de mayo, o sea, ¿el día de quién? Pues de yo, Loriana Y todos estábamos esperando, pues, la grandísima boda de Yoloriana Donde nos confirmaran que Yoloriana era real Pero también estoy feliz Es que estoy enojado y estoy feliz Y ahorita van a saber por qué Pero primero suscríbete, Crack, porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Pero bueno, amigos, todo comienza con esto Pónganme mucha atención Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El día 16 de mayo del 2021, exactamente a las 10.58 Nando subió este tuit Que dice, mañana, con signos de interrogación Y cuando él puso ese tuit, pues les digo, era 16 de mayo Al siguiente día era 17 O sea, con esto Nando nos dijo que se vendría algo bien épico Todos pensamos que era una boda, ¿no? Yo sé que pensaste eso tú también No lo sé, tú dime Este tuit empezó a dar la vuelta por todo el mundo aventurero Empezó a dar la vuelta de que, ¿qué pasará mañana? Oye, ¿qué pasará mañana? Todos estábamos así Y también todos estábamos así Porque Panda también había subido un tuit Pero este no sé cuándo fue la fecha ¿Qué puso? Después de este viaje Muchas cosas son más que reales Y un corazoncito, crack ¿Captaste eso, no? Donde dice reales Todos sabemos que, pues Yoloriana, crack, real Creemos que Yoloriana sea real Después del viaje Todos estábamos muy emocionados Todos estábamos muy emocionados En serio ¿Quieres que explote el universo? Pero espérate, crack Que eso no es todo No También se llegó el día Se llegó el grandísimo día 17 de mayo Ese día 17 de mayo Todos nos levantamos así como Es hoy Es hoy Y exactamente a las 11.49 El tío Yolor subió un tuit Que decía 17.17 Y un corazoncito, crack O sea, con esto nos estaba dando a entender Que se venía algo bien épico Algo épiquísimo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y sé que lo pensaste, crack Lo pensaste Todos pensamos que Era una boda ¿Y por qué una boda? Pues porque hay imágenes Donde se está rondando Donde Mariana tiene un anillo Creo que ya se lo puse En mi video anterior Que vayas y mires ese video Para que entiendas Lo que está pasando Había un video Donde era un tiktok Y se miraba un anillo, crack O sea, se estaban vestidos de novios Y un anillo Y pues obviamente Todos estábamos esperando El día de ayer Ese video O sea, la boda Es por eso que estoy muy enojado Porque todos esperábamos una boda El día de ayer Esperábamos un video De la boda No puedo argumentar nada Ante esa lógica Pero amigos También estoy feliz O sea, si me miran enojado Pero, pues no También por dentro Estoy muy feliz ¿Y por qué me van a decir Por qué estás feliz, Stucky? Creo que ya todos saben, ¿no? Tú también estás feliz Y ya sabes por qué Pues porque el tío Yolo subió un tiktok Y... Mmm... El tío Yolo subió un tiktok Y pues, crack Fue un video Que pues a mí me emocionó mucho Y yo sé que ustedes también Que aquí lo vamos a reaccionar otra vez O sea, es que yo vi ese video Y no reaccioné Pero lo vamos a ver otra vez Como si yo no lo haya visto Ok, amigos Pues lo vamos a ver Pero creo que lo van a ver censurado Lo van a ver borrosito ¿Por qué? Pues porque Mariana sale en bikini Y pues YouTube Yo no puedo decir nada Incluso No puedo decir ni una Ni una cosa Que porque YouTube se me enoja Así que el video Lo van a ver censurado Para que YouTube no me regañe Pero pues Miren esto Miren esto Ustedes ya lo vieron Me imagino Pero miren Oye, esto es raro, ¿no? Porque pues estoy reaccionando a un beso ¿Quién más reacciona a un beso? Nomás es Dracky Es por eso que estoy feliz O sea, porque pues El tío Yoro le robó un beso Pero pues estoy enojado Porque todos esperábamos boda Todos queríamos boda Pero espérate, crack Pero espérate Que eso ahí no termina ¿Sabes por qué esperábamos una boda? ¿Sabes por qué esperábamos eso? Pues porque varios YouTubers Están yendo a esa isla Están yendo a esa isla Tales como Lulu99 Y aquí se confirmó otro más Se confirmó otra más Porque ahí Camila Pardo No sé si la conozcan Subió una foto Y dice en la foto Una foto de felicidad En medio del mar Y luego Sofía Castro Le comentó Mami A lo que ella respondió Te estamos esperando Y esta muchacha Y Camila Pardo Está en esa misma isla Está con los chicos De Yolo Aventuras Y mira esto, crack Mira esto Es que les traigo Un chismecito Así bien épico Bien suculento Esa misma persona O no recuerdo Quién fue Pero subió Esta historia Que dice Sofía llegó A San Andrés Y está con los aventureros Michelada para mí Esta la puso Creo una cuenta fandom Pero miren Aquí está Esta Sofía Castro En esa misma isla O sea Es por eso Que todos estamos Esperando la boda Porque pues Youtubers están yendo Están yendo ¿Y por qué están yendo? Pues porque Boda yoloriana Pero no la subieron Y por eso estoy enojado ¿Me explico? Así que amigos Creo que tendremos Que esperar Otro día más O no sé Cuándo se vaya a subir Ese video Es más No sé si sea cierto Que va a haber boda Pero pues Estas pruebas Estas pruebas Me están indicando Que si hay boda Pero pues No sabemos cuándo Y yo como un tonto Diciendo Que si va a haber boda Y falte Y no haiga boda ¿Qué se dice haiga? ¿Haya? No sé Ya me enojé Pero bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Y compartir con tus amigos Ve sígueme a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A tú el que me sigue Yo soy Stracky Y Hasta la próxima Y bueno amigos Se quedó con los saludos Quiero más saludos Para John Bajo Sam 44 Para Pamela 15 Punto 38 Otro para Giaody John Bajo Mariana Para Angel Luce Gay Luce No Angel Lizu Heili Para José Méndez 40 97 Para Yasmín Martínez Ganduglia Para Luisa John Bajo Klaus Otro para ¿Quién más está por acá? Keri Angel Fans John Bajo 196 Para Marta 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 Acevedo 942 Para Sofía John Bajo TV 1 Para Natela 198 Otro para María 392 González Para John Bajo Multi John Fans Para Fans Lulú 99 John Bajo Por Siempre Para Juliet John Bajo Arco 7 Otro para Quien más Quien más Milagros Leresma 32 Vicky Pire 06 No 016 Para Ángeles Flor 5 Para Fanny Ramos V Otro para Yasmín Pire 28 34 Otro para Andy Pire 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 Nicolion Bajo GT 13 Esos son los saludos del día de hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve Sigue Mami Instagram Que es Extracky Si quieres aparecer por aquí O por acá O por acá O por acá Pues ve Sigue Mami Instagram O si quieres hablar conmigo Que les respondo a veces a todos Cuando puedo Les estoy respondiendo Aunque a veces me tardo Pero respondo Pero primero Suscríbete a este canal